¿Qué es el año internacional del suelo? Bueno, en el año internacional del suelo nunca más oportuno que hablar con Karina Álvarez de todos los estudios que realiza la uva realmente con mucha profundidad en materia de suelo y dentro de eso el aspecto de la fertilidad, los fertilizantes, la aplicabilidad, la compactación de los suelos para siempre apuntando a un desarrollo mejor de los cultivos. ¿Qué tal Karina? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué estamos viendo de último momento? Para que los productores tengan en cuenta en estos temas. Bueno, hoy estamos trayendo acá a todo trigo lo que es la compactación de los suelos. Vos sabés que Argentina maneja casi toda su superficie en siembra directa. Eso hace que la cama de cultivo, digamos, no sea mecánica, sino que la semilla es depositada en el suelo tal cual está, con sus características físicas. Entonces es muy importante aprender a manejar la compactación, minimizar la compactación para que esa cama de siembra sea realmente adecuada para el cultivo. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones básicas para que el productor tenga en cuenta? Entonces, como todo, ¿no? En lo que es compactación uno puede ir hacia una política de prevención, o sea, tratar de evitarla, o hacia una política de cura o remediación, que es aplicar descompactadores, etcétera. Volver a la borea. Pensar cuál es la mejor receta en cada caso. Y bueno, ahora, no, mira, eso es un poco el mensaje que uno viene a traer acá, que es mejor prevenir que curar. Entonces, la idea acá es dar todo un panorama de distintas prácticas de prevención que ayudan a no encontrarse con la problemática y no tener que subsanarla, que tiene un costo energético muy fuerte. Entonces, dentro de las medidas de prevención tenemos lo que es el control del estrés, que es controlar el tránsito dentro del lote, especialmente en la operación de cosecha, usar neumáticos que ejercen menor presión sobre la superficie del suelo, controlar la presión inflada de nuestros neumáticos. Algunas tienen costos ceros y otras son puro beneficio en general. Y después tenemos lo que sería más un manejo que tiene que ver con el suelo, darle poder al suelo para resistir esa presión que ejercen las maquinarias, y ahí es transitarlo cuando no está húmedo, que parece una tontería, pero un suelo húmedo es susceptible a ser compactado, mucho más que un suelo seco que tiene mayor capacidad portante, tener buenos niveles de materia orgánica en el suelo, que eso hace que su densidad sea menor y que la infiltración sea mejor, etc. Un montón de propiedades. Bueno, por supuesto que cada productor tiene que asesorarse como corresponde con un ingeniero, pero como la uva realmente tiene un servicio público de recomendaciones, pensando en todos, ¿cómo podríamos bajar, digamos, para que el productor se convenza de que estos hábitos, que por ahí no se da cuenta, perjudican tanto su producción? Es decir, que no diga, uy, con todas las complicaciones que tengo, también voy a pensar en las gomas de las maquinarias, la verdad que no, no es para mí, lo hago como siempre y listo, digamos. ¿Qué tips podemos dar o qué lugar podemos recomendar de consulta para que el productor vea que no es tan complicado cambiar esos hábitos y que va a tener muchos beneficios? Exactamente, aparte, muchos de estos hábitos que uno propone hacen bien al sistema en general. Entonces, cuando uno dice más materia orgánica, uno dice rotación de cultivos, más cultivos, dice trigo, dice un montón de cosas que benefician otros efectos, que tienen muchos beneficios adicionales, control de malezas y demás, que facilitan a otras cosas. Otra es, por ejemplo, el control de presión de inflado a los neumáticos, a veces por extrapolación, lo que usamos en el auto lo pasamos a la maquinaria, uno puede trabajar en eso, eso no tiene costo, es solamente vigilancia y si pudiéramos ordenar la cosecha sería muy importante. Y ahí hay un compromiso porque muchas veces no es el productor el que tiene a cargo la cosecha y hay un contratista. Entonces, es más, el productor tiene mucho más interés en que su suelo sea bien manejado que el contratista, ahí hay una tensión de intereses. Claro, pero puede... Que deberían, entre uno y otros, exactamente, ceder a veces beneficio de uno y otro o, qué sé yo, o partes negativas de uno y otro y poder llegar a una cuarta. Bueno, sería bueno hacer el intento de mejorar haciéndole homenaje al año internacional del suelo. Así es, muchas gracias.